Gracias a la oportunidad que me dieron de trabajar. Puedo cumplir mis sueños. Me siento útil. Tengo un trabajo digno. Disfruto de la presión de mis jefes. Compañeros y clientes. Y estoy feliz. Best Buddies es pionero en procesos de inclusión laboral exitosos, con más de 600 personas con discapacidad intelectual, trabajando en más de 60 empresas en 35 ciudades.